El taxista, son 50 Yo, solo tengo 40 Tómalo o déjalo El taxista, mmm, está bien, dámelo Procedo a pagarle Y saco uno de 50 Vaya, vaya, hijo de tu p*** madre Soy policía Y hace dos años tuve que entrar a una fiesta gay A mí se me hace que eres marica Porque los vecinos se habían quejado de que la música estaba muy fuerte Ah, ahora veo Ahora entiendo Pero cuando entré, me confundieron con un stripper Todavía tengo traumas Ya no aguanto, ya no aguanto Roberto, no Cuando tienes 15 días de retraso Ala, no, peligroso, peligroso Pero recuerda que eres hombre Y tu retraso es mental Ah, no mames, si es cierto Notificaciones de Whatsapp Hola, su paquete ha sido enviado Gracias por comprar con nosotros Eso es Ya se fue tu novio Paso por ti a las 8 Traición, traición, chicos Hashtag, así son todas, chicos Eres un monstruo sin corazón Debería darte vergüenza Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Que noticiar Noticias noticiosas A mí me gusta violar las normas Tu mamá se llama Norma Cancelan una merienda feminista Porque no pueden abrir el bote de la mermelada Acusaron al patriarcado De haber encerrado el envase Con demasiada fuerza Ah, sí Siempre que observen uno de esos detalles El patriarcado No lo hizo Cuando me dicen que la taibolera Solo quiere mi dinero Oye, cuidado Twitch Barbie es diferente La compré con mi aguinaldo Haz tus sueños realidad La próxima semana Le compro el maíz De veras, no te importa Que todos digan que eres un miserable Yo Yo creo que no me importa Tu novia, la tóxica Después de ver Que la dejaste en visto Por 0000.01 segundos Rompiste mi corazón Ahora romperé algo que sea tuyo Arquitecto Termina las torres gemelas Tarjeta de crédito Denegada Arquitecto Ah, ya entendí Jajajajajaja Ala No se juegue Jajajajaja Baleado El serio baleadazo Te vas a ir al infierno Cuando tu morra Le grita a sus padres Pues mi novio Es capaz de vender su car Para pagar mi carré Jajajajaja ¿Quién? Yo Asesino Voy a matar A todas las personas que amas Yo Yo te amo Jajajajaja Está bien Simpson Tu ganas esta vez Ya quiero que sea navidad Para estrenar los mamalotes Jajajajaja Ya se siente el espíritu Jajajajaja Comprar En serio lo compré Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa ¿Hablas pasional? Español I'm speaking Spanish Yo 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 hablo español Pero entiendo bien No No hables bien Ah Entiendo Entiendo ¿De dónde eres a mí? Sí Sí A México Gata callejera Guía joven Hasta a sus dos crías Para que los adopte Me vas a hacer llorar Tengo descendencia de Alzheimer Yo de cáncer Bueno si te mueres Se me va a olvidar Tienes toda la maldita razón Yo por fin me acuesto a dormir Los perros de la calle Hay que alocarnos Profe de matemáticas Bueno se pueden ir saliendo Los estudiantes que no deben actividades Felices vacaciones Aquellos que cumplieron con estas Willy se salió del grupo Aprenda chicos Aprendan Bravo Bravo Este si es mi ídolo Profe de matemáticas Añadió a Willy Vení acá ¿Vos para dónde vas? Corre Eddie Corre ¿Y tu barrio Es peligroso? O sea De verdad Pero hasta la pregunta Ofende Yo en mi barrio No La delincuencia está dura Está dura La delincuencia ¿Qué? ¿Quién soy? Tu peor pesadilla Cuando le preguntas Al otaku ¿Por qué está hablando De Adi? En la fiesta Estoy ligando ¿Sí? X-Men Uy Uy Buena película Buena película X-Men Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente Vida noticiosa Que noticias Noticias noticiosas Doctor Pérez Tenda consejos Para evitar La caída de cabello Aguanta 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 Porque eso es hipocresía Y a mí la hipocresía No me gusta ¿Me entiendes? El doctor ¿Ya has tenido relaciones No No Mamá Sí, dinos ¿Ya has tenido? No 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 ¡Qué asco! Obvio no, mamá ¿Qué te basta? ¿Qué te pasa? No me faltes el respeto El doctor ¿Te has embarazada? ¡Te cagué! ¿Qué acabo de ver? ¿Qué? 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 ¡Qué verga! ¡Nani! ¿Qué onda, pinche tabla? Sácate las astillas Que ando bien carpintero Oye, amor ¿Quién es Claudia GLZ? Piensa, piensa, piensa Es una amiga de primaria ¿Por qué? Porque es mi cuenta Facebook Ya perdiste, pe Ya perdiste Starbucks Regala una bebida Por tu cumpleaños Un hombre compró 365 tarjetas De Starbucks Y registró cada una Con una fecha de nacimiento Distinta De este modo Puede beber Una bebida gratis Todos los días del año Genio ¿No? Hackerman Buenos días ¿Cómo amanecieron? Parte de pendejo Oye No me Ah, bueno, sí, ¿no? La verdad Las cosas como son Amor, ¿vas a venir? No puedo Mi vida Tengo las llantas pinchadas Pero tengo casa sola Soy ¿Qué es esto? Soy veloz Soy un rayo Cuando vives en América Latina Tienes más de 25 años Y todavía no tienes tres hijos Te he fallado Te he fallado Como hacen la pizza La gente normal Eso es Como hacen la pizza Los subs Claro, güey Otro level, güey Otro level Eso debe hacerte Sentir orgulloso Cuando le digo Hola Y ella me dice Adiós De nuevo la vida me dice Que el amor No es para mí Ah, güey Banda Ya va a llegar Santa Pero la Santa Verguista Que me dará Mi jefa Por reprobar Siete materias Gratul O wildly Aaaaah ¿Qué tal La compatriot ¿Qué tal Es la conn crítica ¡Oh!